Los peligros de las ciudades y los sindicatos Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13 Los perversos y embaucadores irán de mal en peor, engañando a los demás, pero siendo ellos los engañados. Jamás fue el propósito del creador que tuviéramos que vivir haciendo grandes urbes, apiñados en grandes edificios de apartamentos. En el principio colocó a nuestros primeros padres en un jardín, en medio del bellísimo paisaje y de los más armoniosos sonidos de una naturaleza impoluta. Y esos son los mismos paisajes y sonidos en los cuales él desea que nosotros nos sigamos regocijando aquí y ahora. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión, violencia y criminalidad y que todo se irá en aumento hasta el fin del mundo. Ya es tiempo de que nuestro pueblo saque a sus familias de las ciudades y las lleven a localidades más retiradas. De lo contrario, muchos de nuestros jóvenes y también de los mayores serán engañados y cautivados por el enemigo. Salgamos de las ciudades, vayámosnos de las aglomeraciones urbanas. Este es el mensaje que Dios me ha estado dando. El ruido y el bullicio que llenan los grandes núcleos urbanos, la situación que ahí crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Hay quienes intentan que los empleados de diferentes profesiones y oficios se agremien. Esto no es el plan de Dios, sino el poder que de ningún modo debemos reconocer. La palabra de Dios se cumple. Los malvados se están atando a sí mismo en manojos, preparándose para ser quemados. Tenemos que emplear ahora todos los talentos que se nos han confiado para comunicar al mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra hemos de conservar nuestra individualidad y no unirnos a sociedades secretas ni a sindicatos. Debemos permanecer libres en el Señor y mirar constantemente a Jesús. Las impías urbes de este mundo serán destruidas. Mediante la catástrofe que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros, Dios nos está advirtiendo de lo que acontecerá en toda la tierra. Nos ha dicho, fíjense en el ejemplo de la higuera. Cuando ustedes ven que sus ramas se ponen tiernas y comienzan a brotarles las hojas, conocen que el verano se acerca. Pues de la misma manera, cuando vean todo esto que les anuncio, sepan que el fin está cerca a las puertas. Matinal Maranata. El Señor viene. Matinal Maranata.